Es natural que Dios se comunique con mi melancolía, que comparta mi pan, mi techo haciago, y que me ofrende de vez en cuando un búho, una botella, una hoja de menta, un libro viejo escrito sobre un vidrio de colores. Es natural que llegue sin anuncio, definido y abierto como un árbol, y que se instale cerca de la leña desatada en crujidos ardorosos, sin dirigirme nunca la palabra, alto y ritual, hermoso como un sable. Suele irritarme su actitud, la espera brillante de sus ojos, la implacable actividad oculta de sus manos quemadas por dos vírgulas de hierro. Yo soy un hombre y él lo sabe. Tengo arrebatos de hombre, no de insecto, ni dulzura ni mal para mis actos manejados por turbia inteligencia. Arrojo el vino, tiro de la mesa los mendrugos, las moscas, los papeles, tenso mis antebrazos, crispo el nervio, más hondo y con rudeza lo fustigo, lo invito a que se mida con mi angustia crecida en los confines de su obra. No responde, se ubica acomodando su codo en la madera, y sin testigos pulseamos al igual que dos labriegos en honesta y tristísima disputa.